Niños, tengan ustedes muy buenos días el día de hoy en nuestras clases virtuales del día jueves nos toca el área de matemática. Pero antes de hablar del tema que nosotros nos toca el día de hoy, vamos a recordar el tema de la clase anterior. ¿Por qué razón? Porque eso nos va a ayudar a determinar el tema que vamos a hacer. Recordemos que hablamos de qué? De mayor que, menor que, e igual que, ¿verdad? Se acuerdan otros signos, el de la boquita. Cuando se abre la boquita grande, significa menor. Y cuando está el piquito dirigido hacia el número, es menor. Y bueno, las dos rayitas, que ambos números tienen la misma cantidad de elementos. Muy bien. Esto es importante porque nos va a ayudar a qué? A ver la forma creciente y decreciente. ¿Qué será la forma creciente y decreciente? Creciente, como lo dicen, ¿no? Que va a crecer, va a ascender. Y de creciente, ¿qué va? De crecer, ¿qué va? Bajar, no va a ir de mayor a menor. Creciente de menor a mayor y creciente de mayor a menor. Pero para que lo podamos entender esto bien, vamos a hacernos una escalerita. Una escalerita con números. ¿Cómo vamos? Cuando subimos una escalerita, es que estamos ascendiendo, vamos a crecer. Y cuando va como la escalerita, estamos descendiendo o vamos a decrecer. Muy bien. Muy bien. Acá vamos a ubicar números. Vamos a ubicar, por ejemplo, el número 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿No es cierto? Ahí está. Acá vamos a poner el número 16. Vamos a bajar 15, 14, 13, 12, 11 y 10. Muy bien. Aquí hemos, ¿qué? Hemos subido la escalerita, se llama crecer, hemos crecido, hemos ascendido. Hemos ascendido del 10 al 11, del 11 al 12, del 12 al 13, del 13 al 14 y del 14 al 15. Y hemos llegado al 16 de acá. Ahora vamos a decrecer o vamos a descender. Vamos a ascender del 16, bajado al 15, al 14, al 13, al 12, al 11 y al 10. Entonces, ¿verdad? Hemos decrecido. Esto es creciente y decreciente. Esto es también ascender y descender. Ah, eso quería que veas este ejemplo para que te veas cómo los números van ascendiendo y cómo los números van descendiendo. Pero también estos números los podemos ubicar en qué? O una recta numérica, ¿verdad? En la recta numérica. ¿Se acuerdan qué era la recta numérica? La recta numérica era una recta que no tenía ni principio ni final. Son infinitos como los números, ¿no es cierto? Vamos a partir del número 0. Vamos a hacerlo de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 35. Continúa, ¿verdad? Muy bien. Si yo te pregunto aquí en esta recta numérica, ¿cuál es el número mayor? Tú me vas a responder que es el número 35, ¿verdad? Y si yo te pregunto, ¿cuál es el número menor de la recta? Tú de repente me vas a decir, ¡Mis, es el 0! No, el número menor en este caso de nuestra recta sería el 5, el más próximo al 0, que sería el 5. ¿Cuál es el número menor de esta recta? Es el 5. ¿Cuál es el número mayor? Es el 35. Entonces, si yo digo de forma creciente, ¿cuál sería mi número de forma creciente en llegar a 35? Sería 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 35. ¡Es crecido! Pero cuando quiero de crecer, empiezo del 35, ¿no? 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 7. ¿Verdad? Muy bien. Pero también quiero que te des cuenta que nosotros, si yo ubico el número 20 en mi recta numérica, acá está mi número 20. Yo te quiero preguntar, ¿cuál es el número anterior de 20? Tú me vas a responder que es el 19, ¿verdad? ¿Y cuál es el número posterior del 20? Me vas a decir que es el 21, ¿verdad? ¿Te acuerdas qué? Le llamamos antecesor. ¿Se acuerda? Antecesor. Y al otro le llamábamos sucesor. ¿Recuerdas? Eso también es importante saber para hacer esta forma creciente y decreciente. El antecesor, ¿cómo lo tendríamos? Lo obtendríamos de qué? De 20 menos 1. Nos da 19. ¿Y cómo lo obtenía el sucesor? Lo obtener de 20 más 1, que sería 20. Entonces, nuestro número es este. Es importante que sepas estas tres cosas. Primero, ¿cómo vamos a hacer vivo en nuestra escalera para ver el orden creciente y decreciente? Y como en la recta numérica, también nosotros podemos hacer el orden creciente y decreciente. Pero también podemos darnos cuenta de cómo puedo encontrar ese número utilizando mi número y buscando su antecesor y su sucesor. Muy bien. Espero que me hayan entendido. Por favor, vamos a ir a la práctica. Gracias.